En este vídeo vamos a demostrar la propiedad conmutativa del cuantificador existencial. Es decir, que existe x, existe y, p de x y es equivalente a conmutar el orden de los cuantificadores. Esto es, existe y, existe x, p de x. Y como siempre, de partida vamos a coger la prueba que hay en el curso de lógica, que es la siguiente. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bien, la premisa es, existe x, existe y, p de x y. La conclusión, existe y, existe x, p de x y. Lo vamos a hacer por eliminación de resistencial. Es decir, supongamos que hay un x0, ese que existe, vamos a dar los nombres, x0, que cumple la propiedad, existe y, p de x0 y. Eso es lo que se supone. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? La conclusión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Otra vez, el 2 es un existencial, pues vamos a hacerlo por eliminación de la existencial que hay en 2. ¿Qué quiere decir? Pues, ese y que existe, vamos a llamarle y0 y vamos a suponer que el y0 cumple la propiedad, la propiedad, de manera que se tiene p de x0 y 0. Esto es lo que estamos suponiendo. Y hay que demostrar la conclusión. Bueno, primero, de p de x0 y 0, pues, por la regla de la introducción de la existencial, existe un x que cumple la propiedad x y 0. ¿Quién es ese x? El x0. Este que está aquí. Bueno, y de esta ya, a partir de existe un x, p de x y 0, otra vez, por introducción de la existencial, ya tenemos que existe un y, el y 0, de manera que se cumple, existe x, p de x y y eso es lo que queríamos demostrar. Pues, vamos a ver cómo se traduce esta demostración. Bueno, en lugar de hacerlo con hipótesis y conclusión, bueno, lo vamos a hacer con una implicación. Después explicaré por qué. Bien, en esencia, lo que tenemos que demostrar, bien, algo antes, el p ya no es una propiedad, es una relación. Es decir, es una función que a dos elementos de nuestro universo le asigna una proposición. Bien, y lo que decía, que lo ponemos como una implicación. Por tanto, lo vamos a hacer, un paso más, que aquí no está, primero, vamos, como es una implicación, vamos a suponer la parte izquierda y hay que demostrar la parte derecha, que es lo que hay aquí. Esto que suponemos de la parte izquierda, para que se parezca la transparencia, le voy a dar el número, la hipótesis, h1. H1 es, existe x, existe y, p de x, ya que esto es exactamente esto de aquí. Y esta es nuestra premisa. Ahora, ¿qué le vamos a aplicar? La regla de eliminación del existe. ¿A quién? A h1. ¿Y qué significa? Pues vamos a suponer que hay un x0, de manera que se cumple la propiedad para el x0. Y esa propiedad, bueno, pues le ponemos el 2. Mirad que esta línea de la prueba se corresponde exactamente con esta otra línea. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Otra vez por eliminación del existencial, ahora en 2. Bueno, por eliminación del existencial en el 2. ¿Y qué se hace? Se supone que hay un x0 que cumple la propiedad. Bien, pues eso es lo que suponemos. Hay un x0 que cumple la propiedad. Y además de la propiedad, si aquí era la línea 3, le vamos a poner la etiqueta h3. Bien, de ahí ya se tiene, he puesto, en fin, aquí me salta un número. Bueno, voy a arreglar el 4. Y entonces esto es el 4. Por la introducción del exist aplicada a 3 y al elemento x0, eso es lo que está ahí aquí, ¿qué se obtiene? Se obtiene el existen xpdx y0, esto de aquí, y le asignamos la etiqueta h4. Y a partir de ahí, bueno, pues ya el último, pues lo único que tenemos es que existe y, el y0, otra vez por el existen aplicado h4, ya tenemos que existe un y para el que se cumple la propiedad. Y ya lo tenemos, esta es la primera demostración. Pero ahora, y es un juego de introducción y eliminación del existen y otras veces, pues nos hemos puesto a simplificar las pruebas. Pero ahora vamos a hacer una segunda demostración más simple. ¿Esto qué? Esto es una implicación. Entonces yo tengo que suponer la parte izquierda, pero la parte izquierda que es un doble existencial con una propiedad. Ese doble existencial lo puedo meter dentro de un patrón. El patrón siempre empieza con los paréntesis con ángulos. ¿Y qué es lo que decimos? Pues eso que existe, que me está diciendo esto, pues existe un x0, este x que existe, un y0, el y de aquí, y la propiedad. La propiedad es pdx y, pues será pdx0 y 0. Y le pongo una etiqueta a la propiedad h1. Ya tengo, en fin, lo vamos a ver mejor, viéndolo en la demostración. Veis que cuando hago esto, bueno, en esencia, aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha introducido dos elementos, dos variables, x0 y 0 de tipo u, y la hipótesis h1. Y tenemos que demostrar esta conclusión. La conclusión sigue siendo la misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer en dos partes. Primero, igual que hicimos antes, por, igual que hicimos antes, pero escribiendo el patrón en lugar del nombre de la regla. Si tengo en cuenta el x0 y la hipótesis h1, pues existe un x, pdx y 0. Efectivamente, por introducción, te lo existe. Y aquí, con el y0 y la hipótesis h2, ya llegaría al existe y, existe x, pdx. Bueno, ¿veis? Bueno, es bastante más corta que la anterior, el uso del patrón. Además, la podemos seguir acortando, ¿por qué? Pone aquí el h2, el h2 en realidad que es, x0, h1. Luego, esta demostración la podemos simplificar y en lugar de escribir los dos, primero el h2 y después la conclusión, pues lo puedo hacer de golpe. Mira que aquí es, cuidado, mira que aquí es donde tenía precisamente el h2, pero bueno, incluso puedo quitar los paréntesis con lo que me queda así de simple. Pero esto lo puedo seguir simplificando, porque ya hemos dicho muchas veces que escribir demuestra y la justificación de por qué lo demuestra. Si la demostración es un término, puedo dejar simplemente el término, ¿vale? Todo esto de aquí lo puedo eliminar. Es más, el suponer y después demostrar, esto de lo supuesto es azúcar sintáctica de una lambda tracción. Entonces, esto me quedaría lambda, x0, y0, h1, y me da y0, introducir, esto es lambda, y esto es el existe x, existe y y la propiedad. ¿Y ahora qué va a ser? El existe y, existe x y la justificación. Veis que hemos tenido la sexta demostración, pues mucho más corta que la que teníamos al principio, que la primera, o la que teníamos aquí. Pero en esencia, veis que aquí está lo de dos veces elimina el existe y dos veces introduce el existe. Aquí están las dos veces de elimina el existe y aquí están las dos veces de introduce el existe. Así de corta y así de simple es la demostración cuando se ve como un término. Bueno, aquí es la misma, pero más de consumo humano, la primera. Bien, vamos a ver otra forma de hacer la demostración. Mira, si le digo al sistema que lo busque dentro de la librería, pues lo encuentra, hay una regla que existe, que se llama exist-con, vamos, conmutatividad de la existencial. Y con esa, bueno, pues ya tenemos la demostración. Bien, ¿cómo sería? Bien, aquí tengo la regla. Mirad que la regla lo que hace es, p existe a y b, p de a b, es equivalente a existe b a p a b. Mirad que incluso, si queréis, ya que pongo la regla, si queréis, incluso la escritura la podría haber simplificado. Pues aquí existe y aquí existe y cuando es un doble podría haberlo escrito así y este también lo podría haber escrito así. Es que incluso hasta la anotación es más simple. Bueno, es más, ¿cómo está demostrado en el sistema? Si yo le doy escape punto, pues esta es la demostración de esa propiedad en el sistema. Como es un doble condicional, esta es la demostración. Y veis que esta demostración, ctrl x2, si la comparamos, esta demostración, salvo los nombres, es exactamente nuestra sexta demostración. ¿Veis? x0 y 0 h1 y después y 0 x0 h1. Bueno, aquí en lugar de x0 se llaman a, pero es la misma. Veis que en esencia es la misma demostración. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se puede hacer una demostración, pero aplicativa. Ya hemos visto, declarativa, con términos, con librería del sistema, ahora una aplicativa. Bien, esto es lo que tengo que demostrar. ¿Cómo es una implicación? ¿Cómo se va a hacer la demostración de una implicación? Bueno, con la táctica intro. Intro, ¿qué va a hacer? Pues va a introducir como hipótesis la parte izquierda, va a dejar como conclusión la parte derecha, y además la hipótesis, como he dicho, intro h1, a la hipótesis le va a poner la etiqueta h1. ¿Veis que eso es lo que ha hecho? la parte izquierda lo pone como hipótesis H1 la parte derecha es la conclusión ahora H1 es un existencial ¿cómo lo podemos eliminar? ¿cómo lo podemos usar? con la táctica caso bueno, distingue caso como es un existe X y mira que aquí lo ponen los dos juntos existe X y existe Y aunque yo lo he puesto separado vamos a decir que haga caso en H1 y el testigo le llame X0 y la prueba de que el testigo cumple la propiedad le vamos a llamar hipótesis H2 cuando aplique la táctica ¿qué es lo que ha hecho? ha metido el testigo en X2 y H2 afirma que el testigo el X0 cumple la propiedad existe un Y el H2 vuelve a ser un existencial pues digo, venga, otra vez por caso al testigo le vamos a llamar Y0 y a la hipótesis que le vamos a llamar H3 se han introducido también el Y0 y la hipótesis H3 bueno, y con eso tengo que demostrarlo bien tengo que demostrar el existencial entonces le tengo que decir ¿quién puede usar como Y? bueno, existe 1 pero ¿quién puede ser ese 1? bueno, pues le vamos a decir usa el Y0 cuando le diga que use el Y0 y cuando le diga que use el Y0 ¿qué va a decir? vale lo que tengo es que demostrar la propiedad para el Y0 es decir, lo que tengo que demostrar es existe un XP de X0 existe un XP de X0 ahora le voy a decir ¿quién puede usar como X? vamos a decirle usa como X el X0 entonces ¿qué es lo que va a dejar? como conclusión P de X0 y 0 pero eso es exactamente la hipótesis H3 y ya tenemos la demostración ahora vamos a ver cómo se puede simplificar mira una simplificación es que aquí hemos escrito primero usar el X0 y después usar el Y0 lo puedo hacer los dos de golpe ¿sí? ¿cómo? diciendo una lista mira aquí está existe Y y el X digo bueno pues el que va a ser paliz va a ser el Y0 y el que va a ser paliz va a ser el X0 y como se lo quiero decir los dos de golpe bueno pues le digo Y0X0 y ya me lo deja igual siguiente simplificación mira aquí he hecho un caso y después otro caso estos dos casos lo puedo dejar en uno ¿por qué? porque le digo usa caso aquí usa caso pero aquí tenía el X y el Y le digo en el H1 como hay dos pues usa para la X el testigo va a ser X0 para la Y va a ser el Y0 y que el X0 y 0 cumple la propiedad P le vamos a llamar H y lo hacemos por caso recursivo en H1 mirad ¿qué es lo que ha hecho? ha introducido el X0 y que para X0 y 0 cumple la propiedad P es la hipótesis H2 bueno el resto de la demostración igual pero observad que ahora yo tengo aquí usa y después exacto esto también lo puedo agrupar porque esto es exactamente ¿qué es lo que tiene que usar? introducción de la de la de la conjunción con Y0 X0 H2 veis que esto estas dos líneas lo podemos dejar en una siguiente simplificación vamos a ver aquí hago una introducción y después un caso recursivo lo puedo hacer exactamente en un paso porque en lugar de la táctica de introducción introducción recursiva y al hacerlo nos damos cuenta que la parte izquierda es un doble existencial luego le pongo el patrón el testigo de la variable X y el testigo de la variable Y y la propiedad y mirad que esto es prácticamente la demostración esta demostración es prácticamente idéntica a la que hicimos antes puramente funcional introducimos ya es con la notación lambda lambda X0 Y0 H2 y obtenemos Y0 X0 H2 bien también se puede demostrar automáticamente voy a comentar esto y cuando le digo ayuda para hacer pruebas automáticas me dice lo puede intentar con las tácticas TAUTO y CONFINI con lo intento primero con TAUTO funciona a continuación lo intento con FINI y también funciona y además a este le voy a poner un nombre porque lo voy a usar después a este le voy a llamar LEMA AU bien y ahora tenemos que demostrar la equivalencia pero para la equivalencia que hombre cuando digo lo voy a hacer por introducción del sí solo sí tanto para un lado como para el otro es lo mismo es el lema AU luego lo único que tengo que decir es que use el lema AU dos veces bueno lo puedo poner más corto también lo puedo buscar la librería y me dice que existe punto com también le puedo decir que lo haga de manera automática me sugiere solo TAUTO y en fin y así funciona bueno pues con esto ya terminamos el vídeo en los comentarios están los enlaces al código de la sección web y eso es todo por ahora